El flujo vehicular se torna más rápido y ha desaparecido por lo menos en las últimas semanas el gran congestionamiento en el tránsito. En la zona hay una amplia presencia de agentes de la MEC que se encargan de manejar la gran cantidad de vehículos del transporte público que mantenía el desorden en ese punto. Un poco mejor, sí, porque anterior ya, como están los AMEC y esa gente aquí, se está coccionando menos tapones. El tránsito ha mejorado mucho, hay más fluidez de vehículos. Hay menos tapones. Algunos conductores, específicamente de autobuses que viajan hacia pueblos de la región sur, que se paran a tomar o dejar pasajeros en lugares no indicados, de inmediato son invitados por agentes del tránsito a despejar la vía. Pero llama la atención que pasajeros no adviertan del peligro cuando se desmontan de un carro en una guagua en medio de la avenida. Se implementó un plan piloto aquí, entonces tenemos ese funcionamiento aquí de muchas unidades para limpiar los vehículos de concho. Eso está mal, ellos tienen que tener más precaución para bajar el pasajero. Pero usted se desmontó ahí. Sí, pero ¿qué vamos a hacer si no dejaron a él? No podemos hacer otra alternativa, oye nada más le interesa su dinero. Estamos viviendo en Santo Domingo, que eso es un caos, pero por lo menos estamos en la orilla, ¿no? Una ruta de carro coopera en la prolongación 27 de febrero con pintura, que mantenía parada todas sus unidades vehiculares ocupando un carril de la vía. Fue limitada por la MEA solo tres vehículos para de esa manera evitar entaponamiento. Mientras, las paradas de autobuses y de carro público ubicadas en la Correa Isidrón con Churchi y en el kilómetro 12 se mantiene el desorden en el tráfico. ¿Usted sabe que usted está parado en el medio de la vía? Bueno, es que no hay otro lugar donde pararse. Esta es la única forma que hay de pararse aquí. Míre el espacio que hay. No hay dónde pararse ni cómo pararse. Está bien, pero es una violación a la ley de tránsito, porque usted está autorizando el paso de los demás que quieren transitar. Bueno, las autoridades tienen que buscarle la forma de esto, entonces. Míre cómo están todos los carros, miren. Es la única forma, no hay otra forma. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas. ¡Poté con ella, poté con ella!